Se trata de Elena Araya, Romina Alegría, Elizabeth Harder, Pilar López, Esenia Villalobos, Valentina San Martín, Cecilia Olmedo, Amanda Gómez, Fernanda Guillén, Judith Álvarez, Mónica Castillo, Rosa Herrera, Leneis Mercado, Claudia Ulloa y Arlene Páez Villar. Ellas son las 15 finalistas que clasificaron en las poblaciones de Iquique. Las talentosas mujeres ahora se dieron cita durante la tarde de este jueves en el Salón Tarapacá para participar en el ensayo general del certamen. Hola, mi nombre es Elena Araya, soy profesora de Historia y Geografía. Estoy muy emocionada y muy contenta de poder estar aquí esta noche. Bueno, yo me llamo Auri Godoy y sí, estoy feliz de participar. Es algo nuevo porque si bien es cierto uno canta de toda la vida, en la ducha, en todos lados, el participar en un festival de la voz es una responsabilidad grande y me he dado cuenta, lleva su estrés. Hola, mi nombre es Leneis Mercado y bueno, estoy súper contenta, emocionada, viendo todas las compañeras también que están alistándose también para el evento y bueno, esperamos que todo resulte súper bien, súper chévere y bueno, espero ganar. Mi nombre es Cecilia Olmedo Ramírez y bueno, esta experiencia es genial y es única. Espero aprovecharla como a Concho y que, bueno, obviamente esperar a que me vaya bien y llegamos a las semifilares. Estoy muy contenta, me gusta la experiencia. Feliz, nerviosa, igual es una competencia súper dura de lo que pude ver, hay harto talento, pero en general muy contenta. Creo que igual lo que tú logras ver, o sea, el cantar hoy día con una orquesta en vivo es maravilloso, así que me siento muy feliz. Todas con mucho talento se ganaron un lugar entre las 15 y ahora aspiran a ganar el festival y así recibir un cheque por un millón y medio de pesos como premio mayor, mientras que el segundo puesto tendrá un millón de pesos y el tercer lugar 500 mil pesos. Pero sin duda que lo mejor de todo será vivir la experiencia de enfrentar un público ante las cámaras de RBC Televisión y las ondas de Radio Municipal en un certamen musical tan maravilloso dedicado a la mujer como lo es el festival Elena Cafarena en su duodécima versión.